En las cantinas serás el peor del mundo Desea una pobre madre a su hijo malviviente Aunque rodeado te encuentres de placeres El vino y las mujeres serán para perderte No son sinceros amigos de cantina Y amores que se venden con el que va llegando Mientras que tienes dinero tienes todo Después que ya no tienes te van abandonando El malviviente borracho y parrandero Que no tiene dinero no tiene una esperanza En vez de verlo la gente con aprecio Lo miran con desprecio y le tienen desconfianza Mi hijo querido no quiero que te pierdas Aún te queda tiempo para dejar el vicio El malviviente borracho y parrandero Desea Sineco todo pero para el día del juicio Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Uy que Diosito me quito a mi pobre madre Sé que a una madre no se compra con dinero Dios no cambiará ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya las lloro tarde Rosa de Castilla en rama prende y se vuelve a secar Apenas te estoy queriendo y ya me vas a abandonar De tu ventana a la mía me aventaste un limón El limón me dio en el pecho y el jugo en el corazón Si porque me ves chiquillo piensas que no sé de amor Yo soy como el huizachito creciendo y echando flor Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque si la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Que largas son mis horas, que negra es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, burrarte de mis sueños Pero es un mal empeño que yo te olvide a ti Como las golondrinas buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir ¡Suscríbete por el canal!